Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janice Alizano Martínez del Colegio Universitario Cartago de la carrera de Tecnologías de la Información. En esta ocasión vamos a aprender cómo crear una página de entradas además de una infranet para información del uso de algún tipo de rol. Entonces, ¿qué es una página de entrada? Bueno, si vos vas a crear un blog, vos requerís de una página de entradas. Esto porque publican cada artículo cronológicamente. Por lo que te va a mostrar, evidentemente, en forma cronológica toda la información que vas agregando. Esto solamente con las entradas. Así que es muy fácil, simplemente tenemos que crear dos páginas. Le puedes poner el nombre que quieras. Una página va a funcionar como estática y la otra página va a funcionar como la página de entradas. Le damos publicar. Le damos publicar. Le damos publicar. Creamos la siguiente página. Y este servirá como un blog. No hay que agregarle más nada. Se queda así tal cual. muy bien ahora nos vamos a ajustes y nos vamos a lectura como se puede observar acá podemos seleccionar cual página queremos de portada en este caso buscaremos la página que hicimos que era la página estática y de página de entradas vamos a ponerla que era blog esto que va a hacer va a agregar una página y a la otra la va a utilizar como blog le damos guardar cambios y como se puede ver ahora la página que creamos llamada blog es la que va a tener todas las entradas que hemos agregado durante el tiempo que hemos tenido nuestro proyecto wordpress es muy sencillo ahora bien para crear la internet o para administrar mejor dicho se necesita de un plugin recordemos que wordpress se basa por plugins el plugin que nosotros instalamos se llama restrict content simplemente vamos entonces si tú no lo tienes vas a plugins añadir nuevo ponen restrict content y te van a salir muchas opciones en este caso nosotros como les mencioné anteriormente ya lo tenemos activo y ya lo habíamos descargado simplemente es cuestión de darle a activar esto que va a hacer que cuando creas una página y necesitas que esa página no sea vista por todos los roles sean suscriptores sean editores entre otros cuando tú creas una página te va a crear un cuadro de información de plugin o plugin anteriormente ingresamos donde dice user level van a aparecer todos los roles que tiene nuestro proyecto simplemente seleccionamos cuál queremos que tenga acceso a esta página la actualizamos y listo es sumamente fácil y eso sería muchas gracias